Yo bailar a bailar a bailar, eso, estos son los gatos negros Tu besito, tu besito, tu besito, si, 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 si Como dice, así nomás Cuide, 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 cuide Eso es de Omitigre Yo te hice una llamada marido, al 527-87-84 Yo te hice una llamada marido, al 527-87-84 Y me contestaron que ahí no sabrás tú, pero que volviera a llamar de ti un rato Y me contestaron que ahí no sabrás tú, pero que volviera a llamar de ti un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metí en desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metí en desesperado Pero nuevamente salieron a contestar, que te vas a decir que todavía no has llegado Pero nuevamente salieron a contestar, que te vas a decir que todavía no has llegado Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara bonita Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro mi vida Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara muy linda Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro yo mi vida ¡Ay, Marilú, yo te aboro, hijito! Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metí en desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metí en desesperado Pero nuevamente salieron a contestar, que te vas a decir que todavía no has llegado Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara bonita Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro mi vida Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara muy linda Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro yo mi vida ¡Eso! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, pa' mierte Y para todos, todos los de Chile con mucho cariño, eh ¡Como, como, como, como dice! Marilú, por ti me desespero, Marilú, con tu cara bonita Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro mi vida Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara muy linda Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro yo mi vida Con el ritmo y el sabor de siempre, al estilo de los gatos ¡Nicros! Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara bonita Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro mi vida Marilú, por ti me desespero, Marilú, por tu cara muy linda Marilú, tenerte lo que quiero, Marilú, te adoro yo mi vida ¡Ay! Un palo temat, mi tigre Y se va, se va, se va, se va Si, 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 si